que tal amigos de overlander mexico bienvenidos a otro vídeo yo soy chepo y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo que se va a hacer un arreglo slash modificación a la tacoma todo mundo sabe que las tacomas sufren de unos bujes que están al frente de la cabina son unos bujes que son muy delicados y con las terracerías con los caminos malos se terminan desgastando muy rápido y empezamos a escuchar un golpeteo en el frente de la camioneta entonces hay empresas como esta que se llama energy suspensions que hace bujes de muy buena calidad para este problema entonces es una modificación arreglo de unos 20 minutos a lo mucho muy sencilla lo único que vamos a necesitar para esto es simplemente una matraca con un dado 14 y una llave del tamaño 14 también un desarmador obviamente uno más grande que este para poder hacer palanca y poder sacar uno de los bujes y si es como en mi caso que no tengo en este momento un desarmador así utilizaremos el gato de agencia de la camioneta para poder levantar un poquito la cabina y sacar este buje que ya está desgastado sin más les voy a enseñar dónde se hace esto bueno amigos este es el buje en cuestión les estoy platicando es el buje frontal ustedes como no la mayoría no tienen esta defensa rv que tiene este bracket van a tener mucho más libre este espacio entonces creo que tenemos que hacer es con la llave quitar este tornillo que viene de aquí hasta acá arriba y levantar con el gato de apoyándonos desde aquí para acá arriba levantar un poquito la cabina y listo se quita ese buje y ponemos el nuevo y ya quedaría bien déjenme les enseño cómo se hace como podemos ver aquí mi matraca no entra por este tema pero aquí aflojamos como pueden ver no está nada duro y la matraca la vamos a necesitar para poder aflojar esta otra parte la parte de abajo o en el tornillo ya está girando entonces vamos por la matraca listo ya pusimos la matraca y ahora sí vamos a continuar aflojando este tornillo y nuestra llave con matraca que pudiera entrar sería muchísimo más rápido pero pues no no entró entonces quitamos esta como pueden ver ya quedó libre y podemos sacar el tornillo y este sale desde acá arriba ok listo sale el tornillo aquí está la tuerca el buje como pueden ver está súper súper desgastado ahorita les voy a enseñar la comparativa y lo que tenemos que hacer es levantar la cabina vamos a ver si vamos a ver si nuestro desarmador es suficiente no si vamos a necesitar con un desarmador una palanca más grande podríamos levantar la cabina bien y poder sacar el buje que se encuentra aquí pero vamos a hacerlo entonces con la con el gato original de seguro ahorita muchos me van a empezar a decir que es lo más inseguro que se puede hacer pero realmente no estamos levantando tanto peso vean esta esta cejita que muy poca gente sabe para qué sirve prácticamente esta cejita que tiene extra siempre ha sido para proteger todos los componentes de la dirección y de las flechas y bueno con este gato lo que hacemos es así esto como se pone levantamos para poder liberar el buje que tenemos acá entonces listo ya sale y aquí está nuestro otro buje como pueden ver ya están súper desgastados los dos estos van así y ya están súper desgastados ahorita les voy a enseñar la comparativa con los bujes nuevos que tenemos bueno amigos aquí está la caja de todas maneras les voy a poner aquí el número de parte aquí les enseño los bujes como estaban ya todos desechos y vean vamos a sacarlos de la caja para que vean la diferencia que vienen vienen son en total cuatro bujes aquí vienen unidos estos dos estos dos y traen su camisa por adentro también traemos también nuevas rondanas mucho más grandes y vean la comparativa de los bujes esta es la comparativa como tal como pueden ver completamente son muchísimo más grandes no se comprimen tanto este es un poquito más alto como pueden ver que este o sea en total pero estos se comprimen demasiado como pueden ver y esa es una de las principales fallas de estos bujes estos van así termina cayendo este termina igual acá con nuestras rondanas grandes es una diferencia enorme lo que vamos a tener como les repito estos vean como se pueden comprimir demasiado por eso es que parece que son muchísimo más grandes pero no al final de cuentas no hay tanta diferencia sale entonces vamos a poner estos con sus respectivas rondanas y su camisa que va acá adentro bueno amigos y en la manera en que esto va es metemos el buje grande aquí arriba le vamos a poner la rondana grande obviamente aquí arriba también como pueden ver ahí y luego vamos a ponerle el tornillo para que quede de una vez centrado acuérdense que como estamos levantando la cabina se mueve un poquito entonces vamos a empezar a medio bajarlo para que quede bien centrado ahí ya lo tenemos y vamos a meterle la camisa por aquí ahorita vamos a ver cuando bajemos el gato que quede ya presionado el buje se va a centrar y ya podemos subir la camisa bien entonces déjenme bajo esto podemos ir viendo como se va centrando accidente con el gato ya queda centrado el buje ya pueden ver y esta camisa ahorita la vamos a meter con un poquito de presión como pueden ver ya metimos la camisa no está hasta el fondo todavía pero lo que vamos a hacer es poner nuestras rondanas aquí bueno el buje chiquito la rondana y ponemos nuestra otra rondana y ahora si la tuerca del final ponemos nuestra matraca y vamos a apretar todo y como pueden ver amigos así ya queda apretado les recuerdo buje grande buje chico los dos con sus rondanas y el tornillo original como pueden ver ya queda y eso es todo es una modificación de 15 minutos 20 minutos a lo mucho ahorita nos echamos 10 minutitos con este vamos a hacer el otro lado y ya terminamos rapidísimo no tiene caso poner el video de los dos cambios pero con esto vamos a eliminar muchos ruidos como les dije pudieron ver como están los bujes originales que ya están muy muy fregados entonces veamos miren nada que ver estos que son muchísimo más sólidos con estos que ya dieron de si este era el segundo par que cambié de bujes así que bueno pues vamos a hacer terminar la modificación y ya terminé de hacer el otro vean como estaba por eso es que traemos tanto ruido porque pues ya el buje realmente ya estaba todo deshecho como les enseñé en el anterior super aguados y ya no tienen nada 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 de cuerpo ni de forma entonces esta es una modificación rápida barata a mi me costó los dos bujes me costaron creo que 400 pesos en amazon como siempre les voy a dejar el link ahí abajo y pues o sea si traen un ruido al frente como un golpeteo cuando van en empedrados y eso lo más seguro es que sean estos bujes los que les esté fallando entonces les recomiendo cambiárselos ya vieron es una modificación rapidísima y no tienen mayor complicación así que pues ahí se los dejo cuídense mucho amigos esto es todo por hoy nos vemos a la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.